Hola Tauro, Tauro, o Ascendente Tauro. Tauro, gracias si estás suscrito a mi canal, que para mí es muy importante. Comentame la lectura si te resuena. Vamos a ver una lecturita general, primero con Tarot Gitano. Voy a usar un poquito de cada una de las cartas para ir variando un poco. Espero que podamos manifestar buenas vibras, buenas energías, Tauro. Y Tauro, recordá que estoy haciendo lecturas personalizadas, ¿sí? Si estás en Argentina, son cinco cafecitos, que lo dejo siempre en los comentarios. Y si estás en otro país, a través del botón de Supergracias. Me tenés que hablar por Instagram, con tu fecha de nacimiento, que es perla.negradorada.tarot. Yo soy youtuber más que nada, Tauro, así que las lecturas siempre las grabo. No hago lecturas por videollamadas, ¿sí? Aparte que es mucho más interesante porque las podés ver todas las veces que quieras a la lectura. Así que, Tauro, a ver qué pasa contigo. Este Tarot Gitano, una lectura que nunca hice. Enmienda. Bueno, Tauro, no sé si estoy atravesando por situaciones de pelea. Enmienda. Fantasía. Protección. Suerte. Desconcierto. Bueno, Tauro, yo estuve en un grupo de Instagram, perdón, de Facebook, mirando que muchos taurinos se venían quejando porque les venían pasando cosas muy raras, ¿no? Bueno, mirá las lecturas anteriores porque yo hablo mucho de astrología. Cuando yo hago una lectura personalizada, también te hago la carta astral y tarot. Es muy importante saber tu ascendente, tu luna, tu Venus. Porque Tauro está eclipsado, ¿sí? Entonces, yo lo que les decía a los taurinos en los grupos de Facebook es que están eclipsados. No es que es magia negra o, digamos, yo no creo puntualmente en eso. Hay otros tarotistas que tal vez sí, ¿no? Pero esos son los más católicos. Yo no soy católica. Soy astróloga, digamos. Entonces, y tarotista, ¿no? Pero bueno, me parece que a nivel astrológico, como te digo, Tauro está eclipsado. Entonces, va a estar todo el año. Va a haber un eclipse en tu casa 7, que es la casa de tu pareja, de la gente con la que te casás, en noviembre, Tauro. Así que, claramente, si venías estando con una pareja que no te servía, no te funcionaba o de hace mucho tiempo, lo mismo que en el trabajo, lo mismo que en las amistades, lo mismo que en el amor, claramente acá hay gente que entra y hay gente que se va. Y Tauro es bastante terco con sus decisiones, se aferra mucho en muchas cosas. Entonces, Tauro, tenés que aprender a soltar y a ser más flexible o la vida te va a obligar. Porque esto es karmático, ¿sí? Esto es lo que quería comentarle a todos los taurinos, taurinas. Y sobre todo, ascendente, Tauro. Hay que mirar tu ascendente, es muy importante. ¿Por qué? Porque el sol lo que hace es manifestarse en tu vida. Y el ascendente es cómo te termina de repercutir. O sea, cómo vos te mostrás al mundo en base a esto que te viene sucediendo, ¿no? Entonces salió la enmienda. Puede ser que haya peleas, ¿no? O que vos fantasées con esto de que te digo, hay gente que te envidia. Bueno, yo voy a subir una lectura igual para ver si es cierto que hay alguien que te envidia o no. Ahora, bueno, entonces, parece ser que la lectura habla de que te peleaste con alguien y que fantasías que te tenés que proteger de esta persona. Y tal vez simplemente nadie te está haciendo nada, ¿no? O por ahí simplemente sí te das cuenta que hay alguien que te está haciendo algo, ¿no? O sea, el desconcierto a vos te va a traer suerte. Vas a tener que aprender a quedarte solito, solita, por destino. Pero esto a largo plazo vas a ver que va a ser bueno. No te digo acá y ahora, pero tal vez el año que viene te empezás a dar cuenta que ¡Wow! ¡Qué bien que me saqué de encima a toda esta gente, ¿no? O sea, pelearte realmente con algunos o algunas. No a trompadas, no con golpes, pero sí simplemente alejarte. Googlea lo que es psicópata narcisista, todo eso, ¿no? Porque ahí es cuando vas a despertar espiritualmente. Tauro está atravesando por un despertar espiritual y por esto se va a alejar de algunas personas y por esto va a elegir a personas nuevas, ¿no? Entonces, Tauro, te va a traer suerte aprender a ser flexible y a no tener ninguna certeza. ¡Ay, Tauro, por favor! Espero que lo puedas trabajar bien, ¿no? Porque es algo muy difícil para Tauro. Mira, bueno, acá hay una mujer, claramente, ¿no? Que quiere hacer la paz, que quiere estar bien con su familia, que quiere formar un nuevo hogar y se corta. Sobre todo si sos taurino hombre, ¿no? ¿Qué ha pasado con tus familiares? ¿Qué ha pasado con la gente en tu vida? ¿Qué ha pasado con esta gente que vos pensabas que era buena y te das cuenta que no lo es, ¿no? O simplemente viene saliendo siempre lo mismo. Algunos parientes, por ahí Tauro viene teniendo problemas también, ¿no? Y algunos parientes se le van. Porque claramente acá una mujer del entorno familiar no quiere estar más. Y, bueno, este desconcierto a vos te va a traer suerte. A largo plazo te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Hay algo que pasa acá en esta situación. Esta mujer parece ser buena, pero por algún motivo se va a alejar, ¿no? Tauro te salió como energía chamánica del momento de sanación. Te salió la rana. La rana tiene la capacidad de la metamorfosis, o sea, de la transformación a gran escala. La transformación nos permite adaptarnos a los cambios de forma natural y fluida. Como te digo, acá salen cosas todo el tiempo, ¿no? Entran cosas todo el tiempo. Conectate con la rana. Hace una meditación con estos animalitos de poder que es muy bueno, es muy positivo. O sea, acá claramente en tiempos de cambios, dice, invoca este poder de este guía que sabrá mostrarte cuál sendero te conduce a una real transformación de tu ser. Esta carta es una clara señal que el cambio es hoy y que te debes permitir transformarte en lo que deseas ser. Por eso te digo, por ahí a veces uno está rodeado de gente que no le permite crecer, ¿me entendés? Y vos por ahí te estancás porque tenés el Nodo Norte, en Tauro. O sea, vos tenés que aprender, tenés que transformarte para tener tu nueva personalidad y realmente darte cuenta de quién te ayuda a crecer y quién no. Es muy importante, ¿no? Vos tenés que transformarte en lo que deseas ser. Si tenés que cambiar de amigos, cambiarás. Si tenés que cambiar de pareja, cambiarás. No tenés que cambiar de trabajo, cambiarás, Tauro. Animate, porque acá claramente dice que vas a tener suerte arriesgándote al desconcierto, a no saber qué puede pasar, a soltar el control, sobre todo. Tauro, me encanta esta energía igual, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Comentame si te resuena. Si estás en Argentina, podés colaborar a través de Cafecito conmigo y del botón Gracias. Y por una lectura personalizada, la voy por Instagram y te digo cómo hacer. Bueno, Tauro, vamos a sacar las energías de hoyo por último. Estas energías para Tauro. Tauro, ¿ves? Ay, me muero, me mata. Ay, me encanta. Claro, a ver, Tauro, es así. ¿Ves esta persona como está aferrada al dinero? No sé si sos vos o es otra persona. Por ahí si sos hombre o una mujer estuvo aferrada a vos por el dinero, ¿no? Y te das cuenta que hay personas que no les importa tu dinero o sí, ¿no? Hay que integrar esto. Y realmente, a ver, puede ser que haya gente muy, muy, muy interesada de la cual vos tengas que soltar porque realmente te estresa, ¿no? Es muy importante. Los que se alejan de vos, dice que la gente que te quiere aparece cuando te sentís mal. La gente que te quiere aparece cuando realmente estás en un mal momento, ¿no? ¿Vos cuál sos? Porque acá esto es lo que genera estrés también, ¿no? No recibir la mano que uno necesita cuando realmente la necesita. Entonces, si vos estás cerca de una mujer y esta mujer necesitó una ayuda, se va a alejar, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el dar y el recibir, el dar y el recibir es lo que está tocado acá y ahora. Tauro, por último te voy a dar un chakra de sanación para elevar la vibración que algunos taurinos venían muy angustiados en Facebook. Chakra tercero ojo, dice. Este chakra emana una poderosa energía al universo a través de los pensamientos, ideas y creencias. ¿Utilizás tu mente de manera constructiva? ¿Aporta tu mente o te boicotea? Cuando está equilibrado el chakra tercero ojo, que es el que está en el medio de los dos ojos, dice. A través de la intuición uno conecta con su yo superior, ¿no? Y que cuando uno está equilibrado se abre nuestra intuición. Entonces, a través de la intuición uno conecta con su yo superior, con su alma. Y puede recibir mensajes desde el cosmos. Es importante escuchar la intuición como brújula para la toma de decisiones. ¿Escuchas tu intuición? Es momento de integrar los pensamientos constructivos. Transformate en lo que querés ser. A la poderosa intuición que todos llevamos dentro. Poné tus metas en marcha, Tauro. Escuchando todo tu ser. Utiliza amatistas. Comprate unas amatistas. Piedra violeta. Ay, no sé si tengo alguna mano ahora para mostrarte. Es una piedra súper común. Utiliza las amatistas para abrir tu intuición. Y aparte la amatista te ayuda a la transformación. Para que fluyas mejor, ¿no? Y sodalitas. Para aclarar tu mente. Y aromas de menta y jazmín. Ponete un jazmín en tu casa. Comprate un jazmín, Tauro. Bueno, espero que te haya gustado. Y bueno, te mando un abrazo. Nos vemos. Suerte.